Muchas gracias compañeros, en estudio de la OVA a esta hora con el alcalde de Puerto Cortés, don Alan Ramos. Inicio preguntándole sobre este tema de los peajes, porque la gente dice, Puerto Cortés se puede sostener únicamente con lo que ingresa en divisas en cuanto al puerto. Hay que bajar las tarifas de los peajes, pero como alcaldía, ¿cómo se está realizando los diálogos con esta persona, señor alcalde? Bueno, Puerto Cortés ya tiene su modelo de desarrollo desde hace varios años, de hecho también tenemos un peaje dentro de la ciudad, pero cobrando valores realmente accesibles al público en general, también al equipo de carga, que es donde mayor cantidad de vehículos genera el tema portuario. Sin embargo, los peajes a nivel nacional es un modelo de concesión donde hicieron una corrida financiera y valoraron algunos peajes en dólares, y eso es lo que hoy tenemos que pagar para poder transitar desde San Pedro Sula, desde Puerto Cortés hasta Tegucigalpa, y lo que está ocurriendo hasta el sector de Tela, el corredor turístico que se está desarrollando, Progreso Tela, para tener unas buenas carreteras, lógicamente este tipo de modelo ha generado mucho desarrollo en otros países, esperamos que Honduras lo haga, pero que los valores sean de acuerdo a la posibilidad económica también del ciudadano. Yo sé que se reclama producto de que la economía formal no ha tenido un repunte y lógicamente todo el mundo busca una mejor condición económica para esto. ¿No va a haber forma, alcalde, de que se pueda una negociación para bajar las tarifas de los peajes, por lo menos los que hay dentro de su jurisdicción? Bueno, el peaje municipal no tiene ningún problema, el peaje nacional es el que he escuchado, sinceramente no lo puedo decir en un 100%, pero sí he leído a través de algunos medios de que se está reconsiderando, poder buscar de qué manera algunos sectores pueden tener alguna tarifa preferencial en cuanto al cruce de este sistema, por ejemplo el transporte público, pero hasta hoy no ha ocurrido nada, hoy se sigue cobrando los valores que se acordaron desde un inicio. ¿Cuánto al puerto para los próximos meses ya, o próximos años, se tiene un nuevo proyecto? ¿Para cuándo estaría funcionando y cuánto sería lo que estaría generando de ingresos? Bueno, para finales del 2018 Puerto Cortés debe tener un nuevo muelle, un nuevo muelle que permita mayor manejo de carga. Hoy Puerto Cortés está manejando unos 650 mil contenedores por año y se espera que se logre manejar en los próximos 4 o 5 años 2 millones de contenedores, 3 veces más de lo que hoy se maneja. A finales de este año, ya en un mes y medio, se estará firmando un contrato entre la operadora portuaria centroamericana, que es el que tiene concesionado el puerto, una empresa internacional para poder construir un nuevo muelle y llave en mano. Esto implica un nuevo dragado, un nuevo relleno y la construcción de un muelle, más de 550 millones de dólares en inversión bajo el concesionario para poder modernizar el puerto y manejar mayores volúmenes de carga. Esto implica la par generación de empleo y mayor economía para el país y para la ciudad de Puerto Cortés. Brevemente finalizo, señor alcalde. Muchos pobladores, a través de diferentes mensajes que envían a Hable Como Habla, se quejan de que muchas veces no lo encuentran, de que no se están realizando varios proyectos en su alcaldía, que no se le paga incluso a los mismos empleados de la alcaldía. Bueno, no sé. Siempre cuando vienen estos procesos electorales, pero Puerto Cortés, en cuanto al pago de empleados está al día. En cuanto a la generación de proyectos, estamos generando los proyectos que están planificados. Lo que pasa es que cuando la ciudad crece, la demanda es mayor, pero nosotros vamos haciendo los proyectos de acuerdo a un plan de inversión. Esos planes de inversión son los que se establecen en los presupuestos y es lo que hemos venido haciendo. Recientemente inauguramos dos kilómetros más de pavimentación en un sector que se conoce como Barrio Camporrojo, un nuevo muelle sobre un crique climaco. Inauguramos una nueva escuela modelo, José María Medina, por más de 20 millones de lempiras. Estamos haciendo un nuevo jardín de niños modelo, estamos construyendo otra escuela en otro sector grande que estarán finalizados para el mes de febrero o marzo. Estamos iniciando una nueva pavimentación hacia un sector conocido como Barrio Cieneguita. Estamos invitando a la licitación de tres kilómetros más de infraestructura vial o pavimento dentro de la península en la sexta avenida. ¿Por qué? Porque eso es el plan de inversión que llevamos. Alguna gente de repente sí demanda cosas, pero no está en el plan de inversión. Y recuerde que hoy todo lo tenemos que hacer conforme a los planes de inversiones que se desarrollan, pero en general el municipio crece. No a la velocidad que queremos, porque hay recesión económica, el gobierno nos debe más de 60 millones de lempiras, pero vamos caminando, vamos haciéndolo como corresponde. Le agradezco al alcalde de Puerto Cortés, don Alá Rambos, dialogando con nosotros con esta información. Luis Zelaya en cámara con ustedes. A los estudios principales. Gracias.